¿Estás listo? Y a las puertas se deja abrirán Al día siguiente por la tarde de atrás Primero pa' ti Mantengo alejado de mí Y ahora yo solo puedo confiar En el momento en el momento que estás En la isla de mi tío, ¿verdad? Hoy me saluda, si se verá Primero pa' ti Mantengo alejado de mí Primero pa' ti Primero pa' ti Mantengo alejado de mí Un buen día, una cabelan A día siguiente a dos ojaras Cualquier noche beberá champán A día siguiente la lluvia de atrás Primero pa' ti Mantengo alejado de mí Mantengo alejado de mí Primero pa' ti Vingo